¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Obasión Mundial rumbo a Qatar 2022. Qatar tendrá como todo mundial un estadio símbolo y ese será el Estadio Al-Khalifa, el estadio que ya ha albergado muchos partidos y que es el símbolo, sin dudas, del fútbol en ese país. Estadio Califa, el reducto histórico de Qatar. Ubicado en Al-Rayán, el Califa es el recinto con más historia del país. El nombre Califa es en honor del ex-emir de Qatar, Califa Bin Hamad Al-Tani. Allí se han disputado Juegos Asiáticos, la Copa del Golfo y también la Copa Asiática. Su construcción data de 1976 y fue renovado y ampliado en 2005 para los Juegos Asiáticos del 2006. Sobre el lado oeste se abre un gran arco que se utilizó como plataforma para lanzar Juegos Asiáticos durante la ceremonia de apertura de aquellos Juegos Asiáticos. En 2009 fue sede de atletismo en los ISF World. Además, en 2011 se disputó la final de la Copa Asiática y los Juegos Panárabe. Después de una nueva ampliación y renovación de 2014 a 2017, de cara al Mundial del 2022, el estadio fue sede del Campeonato Mundial de Atletismo en el 2019. Este escenario multiuso Califa forma parte del complejo de la ciudad deportiva de Doha. Una de las adiciones más llamativas es el Hotel The Torch Doha en la Aspire Tower, un rescacielo distintivo construido para los Juegos Asiáticos del 2006 que vigila la arena y en su corona muestra la famosa llama. El Califa Internacional es el estadio más grande del mundo al aire libre en ser refrigerado. Con este fin se ha utilizado la refrigeración urbana, sistema que reduce el consumo de energía y mantiene cómodos tanto a los jugadores como a los espectadores, independientemente de las temperaturas exteriores. A diferencia de otros estadios, el Califa no será destruido ni su capacidad será reducida. Se mantendrá como el escenario más importante de todo Qatar. Califa, el estadio símbolo de la próxima Copa del Mundo. Una Copa del Mundo que ya recorremos y vivimos aquí en el 7, rumbo a Qatar 2022. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.